Seis ejemplicos, como dicen por mi tierra, de a qué se está dedicando el Ministerio de Igualdad, no me extraña que le salgan estas carcajadas, ¿vale? Seis cosas que se han hecho, por supuesto que es importante defender al hombre, a la mujer, a cualquier persona en sus libertades y derechos, cada uno lo que sea y cada uno desarrollándose libremente en lo que le dé la santísima gana, por supuesto. Pero yo les traslado la pregunta, díganmelo ustedes, ¿consideran que esto que yo voy a exponer ahora, esto es, la defensa de algo? Mujer, persona, gato, perro, no sé, o sea, ¿ustedes consideran que esto defiende algo? Un dinero nuestro. Vamos allá, adelante con la lista, la directora del Instituto de la Mujer, repito, la de los 113.000 euros, anda, que va lucrada aquí la amiga, bueno, atención, la directora del Instituto de la Mujer anima, esto es un informe que ya preparó, a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad, pues sí que se han ido a buscar la igualdad en un sitio un tanto extraño, pero bueno. Aquí sí que digo que mi no es no. O sea, aquí mi no es no, esto que lo... Vamos con el segundo, a ver si este te gusta más, Juande. Dos, el Ministerio de Montero publica un informe que concluye que, se abren comillas, el patriarcado es perjudicial para el clima. Claro, es que soy... Aparece un hombre en la habitación y se dispara la temperatura. Esto es lo mismo que el chorizo y la velocidad. Teníamos capacidad de cosas. Esto es lo mismo que la ley del chorizo y la velocidad que van a empezar a hacer. Vale, vamos con el tercer ejemplo. Montero, Irene Montero, esta persona que siempre nos descubre una nueva faceta del campo judicial y del derecho. Vale, Montero gastó más de 18.000 euros en el estudio sobre la cosificación de la mujer en las series españolas. Yo pensaba que teniendo el control a la izquierda del 100% de las series españolas, iban a vigilar un poco más, pues no, se le ha quedado corto la cosificación de la mujer. Oiga, teniendo en cuenta que se ha gastado 18.000 euros, que más o menos viene a ser un sueldo, ¿vale?, de una persona en un año, a lo mejor tenía una mejor utilidad, ¿no? Lo digo con cómo estamos en materia de empleo. Vale, cuarto ejemplo. Montero, ahí sigue ella. Estudia el estrés. Estrés, la palabra utilizada por ello, ¿eh? El estrés por ella. El estrés que les provoca a las chicas, atención a la frase, ser consideradas frescas, esto, entrecomillado, ¿eh?, frescas o engordar 5 kilos. El estrés que le produce a una chica, para esto se convocó un informe, ¿eh?, qué estrés le produce que le llamen fresca o que haya engordado 5 kilos. Vamos con dos ejemplos más para que vean ustedes que esto no es una cosa que haya que rebuscar, ¿no?, es que es el día a día de este departamento. Quinto ejemplo. Montero gastará 1,5 millones de euros. Aquí se vino arriba. En una campaña contra los cánones sexistas de belleza. Que los decide ella, claro. Claro, yo le preguntaría, ¿y si nos dejan en paz? ¿Nos vestimos como nos da la gana? ¿Nos cortamos el pelo como la gana? Algunos incluso nos duchamos, que esto es una sana costumbre, ¿verdad?, hasta cortarnos las uñas, este tipo de cosas. Vale, los cánones sexistas de la belleza. Sexto ejemplo. Otro informe. Estos de informe en informe hasta el desastre final. Un informe de Montero sobre los juguetes denuncia, atención, la opresión del color rosa sobre las niñas. Va una niña, se levanta, ve el rosa y dice, que no puedo más con el rosa, me ataca el rosa. No duerme, no duerme. Yo, o sea, he tenido, bueno, tengo dos niñas y un niño, pero digo he tenido porque las he tenido en la fase en la que todo tenía que ser rosa. Me ven ustedes a mí intentando imponer el rosa en algo complicado, ¿verdad? Bueno, pues me pedían rosa y rosa que les daba. Pues, ¿qué le voy a hacer? El niño no me pedía rosa, pues no le daba rosa. Se llama libertad. Se llama libertad y tener la cabeza sana. Intentas agradar a tus hijos. ¿Que lo quieren rosa? Pues rosa, que te lo compro, hija mía. ¿Por qué quieres que le hagas? ¿Que tú quieres un balón? Pues un balón que te compro, hija mía. Mientras que tenga dinero para poderos agradar este tipo de cosas, pues bienvenido sea. Yo, de verdad, aquí, el campeonato del mundo de locos se ha quedado saturado. El problema es que todas estas locuras cuestan mucho dinero y son la justificación de la existencia de este ministerio para la pareja de Pablo Iglesias y los 450 millones. ¿Y esto se los tiene que gastar? ¿Y esto se va a justificar la subida de impuestos, los autódomos, el IRPF, para hacer estas tonterías? Mi dinero no. Creo que tenemos conexión con Asis Timmermans y yo simplemente leo la última frase, y claro, el resultado de este tipo de tonterías supinas es que al final tenemos un departamento que acaba costando 451 millones de euros cargados al presupuesto general del Estado a través del Ministerio de Igualdad en un momento en el que tenemos a la hostelería, a los locales turísticos, a los autónomos, a los que no se pagan, todo el mundo peleando por un dinero que no hay y aquí zumbando pasta como locos. No, pero Carlos, es que ni un euro de esto tiene... ... ... ...